No quedan, me quedan rancos de tirón Bueno, lo creo que los cogeré, vamos ¿Qué te pasa? Nada No hay hoy ¿Qué pasa? Ya, pero ¿entra por ahí? ¡Dilfón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, pasamos! Yo me he dejo caer Venga, tienes que acelerar ¡Pasa! ¡Pasa! Déjate caer ya, Antonio, déjate caer. Ahí, venga, pasamos. No, no, sin acelerar. Pasamos. Yo me voy detrás. No, no, no. Déjate caer. Pasa tú, pasa tú. Antonio, pasa tú por delante. Déjate caer. Pasa, déjate caer, ahí. Venga, déjate caer ya. Pasa Antonio, afloja tú. Pasa tú sin acelerar, ahí, continúa el ritmo. Cuando es tú, ahí, tú atrás, tú te tranquila ahora. Venga, cuando yo me pongo a tu altura, tú te deja venir. Te pones detrás de la luz, otra vez. Vale. Venga. Yo me dejo venir. Continúa con el mismo ritmo. Más chiquito mucho. Más chiquito mucho. Más chiquito. Pédale. Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito. Venga. Déjate caer atrás. Venga. Pasa ahí. Bien. Venga. Ten cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Venga. ¡Ah! Venga. Antonio, déjate venir ya. Déjate. Nallén. Pasa para adelante. Nallén te llama, ¿no? No. Ya llego. Bien. Vale, vale. Ya está, ya está, Nallén. Ya está, vale. Para atrás, para atrás. Ahí, ahí. Ahí me lo ves tú. para atrás para atrás ahí mira la mano de este tío venga, para atrás se recupera para todos lados, todavía no venga, vamos vamos el siguiente va junto en acelerar, tenemos que continuar con el mismo ritmo venga hasta allá arriba vamos vamos venga hay que treinar esto venga ahí continuamos bien ahí venga bien 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 venga 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 para atrás ahí ahí venga 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 está venga 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 y 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